El campo está muy lindo, el predio. Hoy con Mauricio y con Mario Chicaré, más o menos somos los que estamos al frente de esto. Estas dos semanas venimos trabajando muy bien. Mauricio, ¿y cuántas máquinas van a andar volando ahí? ¿Se sabe? Estimadamente, si no, viene bien como el año pasado. Estamos con datos de un 60. ¿De Saladillo y de otro lugar? Exacto, de Saladillo y de otro lugar. Viene bastante gente de ahí. ¿Algún avión así muy especial? Una máquina muy especial, helicóptero. Sí, sí, va a haber aviones, helicópteros y autos. Pero especialmente no se comprometió una persona que va a venir con jet, con dos jet. Y también va a haber aviones a escala grande. Ah, sí. Que son dignos de admirar porque están hechos a la perfección. ¿Cómo arranca esto el sábado, Rochón? Bueno, el sábado arranca al mediodía, con vuelos libres. Después va a estar Sicaré con el helicóptero haciendo una demostración. Y va a haber un chico de pergamino, Federico Cerecento, que va a hacer una demostración, como el año pasado, que en este caso era otra persona, en aeromodelismo. Después el domingo arranca a las 9 de la mañana, bien temprano. Y, bueno, ahí ya va a haber un poco más de actividad, va a haber un reviviano, va a estar Sicaré. Posiblemente tengamos la presencia de un avión real haciendo acrobacia. No es muy seguro, pero hay un 80% que esté. Y, bueno, todo lo mismo del sábado. Va a haber sorteo con la gente, aviones, exposición estática, artesano. ¿Se cobra la entrada? Sí, hay una entrada general de 10 pesos. Menores, obviamente, no van a pagar. Muy bien. Bueno, esperamos. Y la cantina, a beneficio de una institución, ¿no? Sí, la cantina está a cargo de la escuela de alimentos comunes. Bueno, esperamos que salga todo bien. ¿Algo más cochón? Sí, no, para rescatar que estamos trabajando sin constitución en todo esto. Un gran apoyo de la Secretaría de Deporte, de la Comisión del Aeroclub, que inclusive nos ha aportado económicamente un importe para este evento. Bueno, como dijo Mauricio, la escuela 501 y el grupo SCAU, que se va a quedar sábado y domingo a cargo de todo el predio y de la seguridad.